Hermano Puertas, ¿por qué ya no visita las ciudades con las concentraciones cristosana? Ah, eso lo hice cuando estaba joven, cuando tenía fuerza. Ya estoy viejito, viejito, ya no tengo la capacidad que tenía. Ahora cuento con 88 años, ya no soy el mismo de ayer. Tienes que comprender, la Biblia dice, cuando yo era niño, pensaba como niño, hablaba como niño y hacía las cosas que eran de niño. Pero cuando ya fui viejo, cuando ya fui hombre, dejé las cosas de niño. Cuando tenía fuerza, brincaba y saltaba, 17 muchachos. Y ahora, hermano que estoy viejito, tú me entiendes, tú me entiendes, ya no puedo hacer lo que antes hacía.